Ok, esto va a representar el sistema de coordenadas local de la parte que se creó. Aquí está este cilindro y fíjense que lo pongo visible o invisible. Aquí en esta parte de acá, en esto que está aquí, resulta que aquí están los ejes y los planos cartesianos. Bien, dentro de esta parte yo pudiera colocar otras partes, ir anidándolas, una parte dentro de otra. Pero no lo voy a hacer. Vamos a hacer una cosa, voy a hacerlo pero lo voy a borrar, simplemente para ver. Ahora, como les decía, si no hay nada seleccionado, cuando yo le doy un clic, lo va a crear acá. Si yo preselecciono esto con un clic y le doy acá a crear la parte, yo no le voy a colocar nombre porque ya lo voy a borrar. Entonces me va a crear una parte dentro de otra parte. Esto lo voy a borrar porque ya demostré el punto. ¿Está bien? Ok, ¿qué otra cosa? Dentro de esta parte, que he llamado cilindro, voy a colocar un cuerpo. ¿Está bien? Y fíjense que aquí es tan simple como esto. Le doy un clic acá y le doy a creación y me crea el cuerpo. Voy a llamar esto cilindro. Cilindro y le voy a colocar aquí una B de cuerpo, en inglés, body. ¿Está? Entonces me creo el cilindro. A diferencia del cuerpo que crea part design, diseño de partes, el cilindro que se crea por acá en assembly 4 va a tener, además de los planos y los edes cartesianos, va a tener un sistema de coordenadas local. Entonces, fíjense, aquí está este que se ve allí, es el de acá. ¿Está bien? Ok, ya tenemos dos cosas. Uno, crear, hoy ya tenemos varias. Ya hemos creado el modelo, creamos una parte y creamos el cuerpo. Ok, esta es una de las partes que se va a usar luego, que voy a usar luego en el ensamblaje. Vamos a crear la parte más o menos en concreto. Le puse cilindro porque es lo que quiero. Y le puse una B porque aquí los nombres tienen que ser únicos. Entonces, esto me representa que este es el cuerpo donde tengo el cilindro. Ok, ahora viene lo siguiente. En el banco de trabajo, diseño de partes, estoy contrastando, ¿sí? Para poder crear un esquema, un croquis dentro de un cilindro, dentro de un cuerpo, perdón, hay que activar el cuerpo. ¿Está bien? Eso se logra dándole doble clic. Aquí no hace falta, aquí con colocarle un solo clic, entonces nos venimos para acá y podemos crear un esquema. ¿Está bien? Aunque aquí dice, crea un esquema en una parte, bueno, esto está dentro de un bloque que está dentro de una parte. También me sirve. Entonces, yo voy a crear acá una parte, perdón, un croquis para hacer mi cilindro. Entonces, ya está preseleccionado. Le damos un clic acá y voy a dejarle ese nombre, ¿sí? No voy a quitarle esto de acá. Ya esto está diferenciado el nombre. Aquí está sketch, cilindro B y le doy aquí esta parte. Fíjense, esto se me olvidó comentarlo, pero voy a crearlo tal cual y luego lo voy a borrar. No tengo aquí nada en estos lugares, al menos en la parte visual de 3D, de donde adjuntar el croquis que estoy ubicando. Y de hecho, todas estas opciones que están por acá no están disponibles. Ninguna de estas opciones está disponible. ¿Está bien? Si yo le doy aquí que cree el esquema, entonces el croquis va a crearlo y lo va a colocar en el plano XY. Aquí ya lo que me parece que es un error de la programación, no sé si será. Lo reporté hoy, por cierto, a ver si me responden o no. Pero si yo le doy cancel, ¿qué esperaría yo? ¿Qué es lo que yo espero? Bueno, que no cree nada. ¿Está? Pero sin embargo, si le doy cancel, lo va a crear. Si le doy OK, lo crea en el plano XY. Si le doy cancel, también lo crea en el plano XY. Esto me parece que es un error. Pero además de eso, vamos a crearlo acá. ¿Sí? Pero lo voy a borrar luego para decidir dónde colocar este croquis. Pero lo decido yo, que no sea el programa quien lo decida por mí. Fíjense, si yo quiero editar este croquis, basta con darle un clic con el botón de la derecha y darle editar boceto. O puedo darle un doble clic. Fíjense lo que va a suceder acá. Ok, vámonos al... Vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos al siguiente video. Vamos a dejar esto hasta aquí.